¿Buscas un viaje de lujo que no olvidarás? Entonces, Sandoz Finisterra Los Cabos es el lugar perfecto para ti. Ubicado en la punta de la península de Baja California, Sandoz Finisterra ofrece una experiencia de vacaciones incomparable. ¿Buscas una habitación de hotel que sea cómoda, elegante y que ofrezca todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas? Entonces, las habitaciones de Sandoz Finisterra Los Cabos son el lugar perfecto para ti. Las habitaciones de Sandoz Finisterra son espaciosas y cómodas, con todo lo que necesitas para relajarte y disfrutar de tus vacaciones. Las playas de Sandoz Finisterra son simplemente impresionantes, con su arena blanca y aguas cristalinas. Son el lugar perfecto para relajarse y disfrutar del sol. También son ideales para nadar, bucear, hacer snorkel o simplemente pasear por la orilla. Sandoz Finisterra Los Cabos es el lugar perfecto para un viaje de lujo que no olvidarás. Con sus playas impresionantes, piscinas, restaurantes, spa y actividades, Sandoz Finisterra ofrece una experiencia de vacaciones incomparable. Las actividades de Sandoz Finisterra son el lugar perfecto para explorar la belleza de Los Cabos y divertirse al máximo. No olvides darle like y suscríbete a nuestro canal por más videos como este.